Las calles del municipio de Tala se llenan de colores, velos, tocados, botas, trenzas, zapatillas, jaranas y tambores. Los bailarines de distintas nacionalidades desfilan sonrientes entre la multitud que los recibe con gritos y aplausos. Hace cinco años, luego de la creación de un lazo fraterno entre un par de compañías de danza, nació en Jalisco el Festival Internacional de Danza Folclórica Colores del Mundo bajo la dirección de Francisco Magaña, mismo que ha dedicado gran parte de su tiempo a consolidar el intercambio cultural y agrandar la programación para que el público de las distintas regiones conozca la riqueza del arte dancístico a nivel mundial. En un inicio lo hacíamos solo con la intención de tener un intercambio con dos grupos amigos. Mi agrupación estuvo en Colombia alguna vez, conocimos a un grupo de Brasil, a un grupo colombiano y los invitamos a venir a México. Vimos el potencial que podía tener el festival y al siguiente año vinieron tres, al siguiente año cuatro y vamos en diez ahorita y esperamos que en 2020 tengamos cuarenta. A diferencia de la mayoría de los espectáculos de talla internacional, Colores del Mundo no busca instalarse en espacios de la zona metropolitana, por lo que ha apostado a llegar a miles de personas de municipios del interior del estado. En esta quinta edición, las plazas principales de Unión de Tula, Tuxca Cuesco, Magdalena, Tala, Ocotlán, Tequila, Arenal, Teuchitlán, entre otras, serán sede de Colores del Mundo. Habla Francisco Magaña. Cuando nace Colores del Mundo, que nosotros lo llevamos a Tecistán la primera vez, el gran éxito del festival fue ese. La gente de los pueblos, la gente de las comunidades cercanas, sin duda tiene la necesidad de apreciar arte y calidad también. La gente de Guadalajara sin problema tiene el Galerías, tiene el Auditorio Telmex, tiene el Teatro de Goyado, que son escenarios en los que pueden observar un espectáculo de calidad, obviamente pagando la gran mayoría de las veces, y es un público muy selecto el que se empapa solamente de cultura. Entonces la idea de Colores del Mundo fue eso, poder llenar al pueblo de cultura. Durante 15 días, los espectadores podrán disfrutar tanto de la escalera al cielo de Chiapas como de tangos argentinos, pasando por las danzas rituales dedicadas a la madre tierra andina, de los tambores a las jaranas, del flamenco a los guapangos y de los sanjuanitos al jarabe tapatío, todo con música en vivo de cada región. Compañías de danza del sur de América como Perú, Argentina, Colombia y Ecuador compartirán escenario con la representación de Ghana, Togo y Egipto, además de contar con dos grupos nacionales provenientes de los estados de Chihuahua y Veracruz, sin dejar de lado al favorito local, Jalisco. A pesar de ser el folclor jalisciense el máximo representante de México a nivel mundial, el director de Colores del Mundo lamentó que sean escasos los espacios y promotores de esta disciplina en el propio estado. Increíble que es el representante de México en el mundo, Jalisco, y no tuviéramos algo de esta especie en nuestro país donde poder mostrar a nuestros grupos, ¿no? Entonces por ahí nació la idea y ojalá, yo sé de algunos municipios y algunos otros grupos que ya están viendo el formato de Colores del Mundo, incluso hay gente que se ha acercado y nos pregunta un poco cómo hacemos el armado del festival y con gusto les compartimos la información, ojalá que en un futuro podamos presumir cinco o seis festivales de esta magnitud en el estado, ¿no? El programa de actividades podrá consultarse en las redes sociales del evento, en Facebook puede localizarse como Festival Internacional de Danza Folclórica Colores del Mundo. Con imágenes de Rubén Fraide, Señal Informativa, Alicia Presa.